Venga, ve cogiendo el mando. Ya vamos para allá. Chán, chán. No me acuerdo. Papá, asaltan el centro comercial y se llevan a civiles inocentes. ¿Dónde están los barrios del centro? Siempre aparecen cuando haces pis en la fuente. ¡Alto, alto! ¿Ves? ¡Eh, deja de robar! Me he pasado todo el día recortando los cupones para una máquina de pantalla plana mágica. Brandine tiene que ver sus cuentos en 1080 y fíjesele. Este humano tiene papelitos que le proporcionan un gran ahorro. Debemos estudiarlo. ¿Estudiarlo con una sonda anal? ¡Claro que con una sonda anal! ¿Cómo si no? ¿Hablando con él? ¡Claro que con un malacleto! ¡Venga, dale a start! ¡Eh, malacleto! ¡Eh, me ponen! ¡Madre! ¡Ah, cabrón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tres horas para coger un objeto! ¡Eh, pues no! ¡Pues yo soy... ¡Es vuestro, adiós! ¡Ah, tenía un nuevo sacado! ¡Claro! ¡Me he quedado sin... ...energía! ¡Viv! 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 ¡Hala! ¡Hala, está vivo! Y solo quedan dos. No, queda aquí otro lado. ¡Ah! ¡Tapos! ¡Venga! ¡Mira la vida que me he quedado! ¡Oh! Sí, es que aquí, aunque no parezca... ¡Ojito! ¡Oh! ¡Oh, quiero subir! Tienes que inhalar Helio con esta bombona. Y saltar para subir. No duda eternamente. Estaría bien, pero no. Pero acércate a la... ¿Al camión? Ahí. Ya estoy bien. Y... toca. Eh... vamos a ver. ¿Por dónde es ahora? ¡Adiós! Eh... gracias, me viene bien. Traigo compañía. ¡No me digas! ¡Bim! 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 ¡Josete! ¡Mierda! Ah, ya han muerto todos, que bien. Eh... vale, necesito tu... tu ayuda. Tienes que llegar al otro lado. Por ahí va. Vale, le tienes que dar a la X para... impulsarte. Ah, amigo. Así que cae... Eh... creo que no tienes que saltar. También puede ser. Sí. Ah, ahí está. Bien. Y ahora, dale patadas a las piedras esas. Pero que no destruyan el resto. Ah, pues no. Le tienes que dar a la palancita. Como siempre hay que darle patadas a todo. En estos juegos. Pues ya está. Eh... ¿Dónde? Es que asco de cámara. Ah, ahí hay algo. Ah, ahí. Había visto yo estos muros. ¡Cuidado! Sí. Bueno, estaba arriba, así que estabas ahí. Espérate. Joder, bueno. Camperos. Puedes eruptar para... Yo no puedo... Eh... llevar hasta ellos. Ve tú. Y si me puedes. Ah. Puedo... No me fijé en eso. Vamos a... Campear un poquito. Quieres apuntar, hombre. Vale. Esto creo que lo tienes que romper tú. ¿No? No sé. Ah, sí. Seguramente. No, no, no. Yo digo esto. ¿No has visto... La lucecita esta? Ah. Vamos, yo creo que sí. Vamos. Mierda, en serio. Eh. Ala. Se acabó. Tío. Se acabó. Sí. Estoy haciendo... Eh... Voy a... Hemos muerto. ¿Quieres...? Ya me voy a transformar más en comer boda. Es un timo. Es que iban siempre. A ver dónde aparecemos. ¿En el principio, en serio? Bueno, por lo menos... Hay cosas ya cogidas. Ah. Ya. Vamos bien. Pero no tardamos mucho, por favor. Uff. Vamos a hacer... Hacer la compañía primero. Vamos a reunirlos a todos. Es curioso que... Tienen... Parece que son... Eh... Especies ahí muy avanzadas, pero atacan con pavos con clavos. Tienes toda la razón. Ah, está posado. Espero que no destruyan el restaurante. Especa. Lo mismo de atrás. Espero que no muramos esta vez. Que moriremos más... Ya en la penúltima misión. Nenés, así que... Se muere. Eh... Prueba con lo del salto. Como que... Eh... Siendo bola... Eh... Salto X. Ah, pues no. Eh... Pues no sé qué hay que hacer aquí. Tío. No me acuerdo qué hay que hacer aquí. Tío. No me acuerdo qué hay que hacer aquí. Qué asco. Ah. Eso... Ya me han matado. No... Pues... Jajaja. Pero espérate a que... Erupta para ya... No. Pero, ¿a este sí? No sé para qué es esta. Es salud. Ahí, pero ahí. Ah. Joder, es que... Espérate, me he recuperado ahí. Hola Que cabrón Ala ¿La has de gastar? No Que me he destrozado El tercer bando Pues Pues no se de donde hay que ir Sinceramente no me acuerdo Vamos primero encargándonos de estos ¿No crees? Yo te los dejo ahí inconscientes Pero no va a durar mucho Corro Aaaaah No Ala, 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 me acaban de reventar La cara, tío Tío No hay nada de robot ahí No Pasemos de los enanos estos de mierda Y vayamos a encontrar el camino Pero investigaré yo un poco solo Primero hay que colgar el camino ¿En serio? Mierda, me he cargado algunos puntos pero... Menos mal que solo tienen un punto de vida Ya, ya están todos muertos, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah! Pero... Todavía quedan Yo sé, pero... ¿Esto es que no? ¡Ah! Todos muertos ¿Verdad? Ok Me voy a preparar Me voy a dejar cajas aquí Para disparar tres ¿Están destrozando el aparcamiento? Estarás contenta, tu animicha Es que si no, no puedo volver Es que si no, no puedo volver ¡Eh! ¿La caja se ha roto? Este centro comercial estaba bien hasta que... Es que se rompe ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cuento ayuda! ¡Hala! ¡Eh! ¿Ahora qué, eh? ¡No sois tan valientes! Aunque... Vuestros amigos... No van a patear el culo otra vez No... Si no activo la palanca ¡Claro! Ahí está la cosa Ahora vamos a... Indagar un poquito ¿En serio? Ah, pero son honestos ¡Son honestos! ¡Guay! A ver... Todo hace no pasa nada A ver... Decía... Es que aquí... Es que aquí hay un brillo, pero... Que retro Salta... Nada... 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 Eh... Prueba a golpear abajo ¿Dónde abajo? Eh... Medio de... De eso... ¿Esto? Si... ¿Y en el huevo tampoco? No sé... Es que... Esto... Muy raro... Es que es para mí... Lo de subir... Ah, bueno... Vale... Vale... Te digo... A lo mejor has encontrado un ancho... Espera... Y... ¿Pero qué es eso de ahí? ¿Tú no puedes llegar hasta ahí? ¿Ahí va? Salta... Y... ¡Lánzate! Voy a activar... ¡Lánzate! Sí... ¿De tanto? Sí... Te decía que aquí había algo... Sí... Eso es lo de Homer Gendilla... Hay por ahí una... Una chapa... Ahora mismo no puedes subir... Estando así... ¿Para qué sirve esto? Para coger una chapa que por ahí... No... Ahí está... Es que piensa que se te acaba... Ya está... Ahora sí que puedo, ¿verdad? Pues... Y estoy aquí... Genial... Ahora... Ahora el problema es cómo llego yo ahí... Pues eso quería que te va primero eso... Pues... Espérate... A ver qué hay aquí... A ver cómo llego yo ahí... Yo ahora ahí... A ver, aquí hay algo... Claro, para... Para eso... Para llegar... Ahí... Pero es más que... De aquí... Aquí hay algo que pasa... Sigo sin poder llegar... ¡Ah! Pero yo sí que puedo llegar... ¡Ah! Pero... Ya sabes... Pasemos de los enanos... Sí... Que se vaya a la mierda... Y después habrá que matarles... Otra vez... Pues... No puedo transformarme... Es que es una mierda... Tío... Estoy bien, sí... Vale... Vámonos... Vámonos ya... Para qué has... Para qué... Eh, ah... Vámonos... Vale... Pues... Me arriesgo... Arriesgate... A ver qué es... Esa es una chapa mía. Sí, pero ahí no sé cómo se llega. Y tuya. Ah, vale. Ja, mira de esa. ¡Uy! ¡Sí! 3 de 3. Vale, todo por eso. ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Venga! Plántate en el otro. ¿Qué hay que hacer? Evita que los aliens lleguen. ¡Vamos! ¡Hala! Creo que quitan bastante vida. No sé, pero... Pero si no, no sé cómo atacarles. Tú puedes porque disparas y eso, pero yo que hago... ¡Ah, joder! ¡Ey! ¡Está muerto! Ah, bueno. Y encima con bastante más vida. Sí, sí igual. ¡No hay quien le dé a ese! ¡Vamos! 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 Bueno, estás... Más o menos. Están con poquita de energía. Ahí va, que te han matado. ¡Hala! Me han matado a mí. Llega, 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 llega. Pero... No se han matado. ¡Puta navesa! Tienes poco con talento para el videojuego. ¡Hijoputa! Puta navesa... Menos mal que aparecemos aquí, ¿no? ¡No! Eso lo espero. Sí, ya he... Es... joder, vale. Es lo que tengo que hacer, ¿no? Transformarme y... Si... Lo primero pete a esos para que yo pueda conseguir energía y ya. ¡Modo Sutenar! ¡Venga! A ver, está moliado. Primero vente a unos cuantos. Puedes Sutenar y te producirás. Bueno... Pérdame tú, no sé si es esto. ¡Joder! Venga. Ah, sí, porque sí. Yo también quiero... ¡Oh, qué fácil ha sido ahora, ¿no? Ha sido como muy... Muy sencillo. Eh, vale. Ahí. Pero ha sido como... El primero en conjunto. El segundo tú y el tercero yo. ¡Oh, no! El cerdo. ¡Cletus! Yo creo que el cerdo está peor, ¿sabes? No es así. A ver, ¿qué hay que hacer? Eh... Anda. Va. Ah, vale. Ven acá y ayuda a mi hermano. ¡Cletus! ¿Estás bien? Ya terminaron de invadirme el caca. Malditos salvajes obsesos rectales. ¡Malditos! Bueno, ya eres libre. Puedes volver a tu caravana, chabola, chamizo, lo que sea. Técnicamente es un cuchitril, pero no voy a ningún lado. Esos tipos verdes empezaron algo que no acabará hasta que les endiñe algo en su bujero vacío. ¡Vulgar, pero justo! Ya... Pero... Lo peor es que... En esas... En esas especies de fases de juegos... Es súper duro. Pero cuanto más tiempo pases y más falles, más te cuesta. ¡Claro! Bueno... Llega a un punto que ya... ¡Vamos! No aguantas nada. ¡Mira! Mira a Cletus con la escopeta. Vale, tienes que destruir tú eso. Creo... No... Ah, vale. El verde ese que está activado. Ah, ahí está. Ahí está. A por el siguiente. Ya hay varios. Ya está, ahí está. Joder. ¿La venganza? ¿La venganza? No necesito ayuda. ¡Muy bien! Ahí estamos. Bien. Vale. ¿Que? ¿Te queda uno creo? Oh, varios, si, quedan varios, quedan varios, quitaaa Quiero sacar al cerdo, quiero sacarle, quiero salvarle la vida, eh, joder Mierda, voy a matarlo Ah, de una pata Así me voy a quedar sin pilas en los mandos Pero, pero, uff, joder, mira la vida, otra vez Y que, yo creo que te has muerto, ah, no, si, mira, mira, te estás recuperando ahora porque habías muerto No, se recupera solo, ajá, se recupera solo, cuando no tienes vida, eh, donde está, ahí, dale al botón Tú que llegas antes Chan Chan Por favor, da No te molestes en gritar aterrorizado, en el espacio nadie puede oír tus gritos No estamos en el espacio Bueno, estamos en una nave espacial No es la misma Es extraño que hayas estado colaborando con los alienígenas Intenta no darle demasiadas vueltas, pero piensa, qué regalo tan inesperado es verme aquí Además, no vivirás lo suficiente para escuchar la enrevesada explicación Aquí se apaga un noble corazón Buenas noches, dulce Simpson Y que coros de alienígenas Salgan a recibiros Te dije que recogieras tu rastrillo espacial No importa, fue una estupidez enviar a un payaso televisivo a hacer el trabajo de un alienígena A los vengaremos Lo siento, es culpa mía Casi me hemos triplicado No, pero es que es nomás, porque ha sido No solo el tiempo mejor, al lugar se estábamos haciendo bien, pero Nos hemos muerto Muchas veces, tío Demasiadas Y también no sé si queríamos por donde ir A la otra Pero aún no, acaso hay que encontrar a la fin del capítulo